que viene ya de muchos años atrás, no meses, años. Si bien es cierto, allá por el 2017 me parece que fue que prácticamente la obra tuvo un avance ya muy, pero muy significativo de ya de un 90 y pico por ciento, 96, 97 por ciento de trabajos con los problemas que a lo mejor se podían dar dentro de la construcción misma de la regeneración urbana, ¿no es cierto? Estamos hablando de prácticamente todo el casco urbano de la ciudad cambiar las tuberías de alcantarillado o a potable, inclusive las acometidas domiciliarias, que eso fue un aporte de la ciudadanía que ya pues de la calle, de la vereda a sus domicilios, era una inversión que hicieron los ciudadanos. Hoy que ha quedado bonita, más allá de todas las falencias ha quedado bonita la ciudad. Lamentablemente, Carlitos, esto se volvió en un discurso, por un lado un discurso político, cuando convenía hacer un discurso político y por otro lado también se convirtió, por ejemplo, en un tema ya pues del municipio que necesitaba esos recursos para pagar a la CAP. Exacto. Debemos decir que cuando se terminó la administración del doctor Castillo ya parece que se pagó ya algunos semestres de lo que había que pagar a la CAP sin tener un solo centavo de la contribución especial de mejoras. Luego con la licenciada Piedad Pineda de igual manera se canceló también y me parece que fueron tres o cuatro dividendos de seis meses que se pagaron puntuales sin necesidad de tener el tema este de cobro de, ¿cómo se llama? Contribución especial de mejoras. Contribución especial de mejoras. Luego de esto pues vino el discurso que la obra no valía y que no servía, que no había baldosas, que el tema de las luces, que el tema por aquí, que por allá. Pero sin embargo, y ahí va el otro discurso, Carlitos, pero sin embargo el ingeniero Bailón, que lamentablemente tenemos que pronunciarlo porque fue la administración de él, se comenzaron a cobrar los rubros. O sea, por un lado la obra no valía y por el otro lado había que pagar. Entonces si la obra no valía, ¿por qué no se hizo las averiguaciones, las denuncias o de pronto tratar de solucionar? Bueno, existieron, existieron. Usted sabe que por ejemplo respecto al tema de las baldosas hubo un informe bien pormenorizado que luego lo desvanecieron en Quito como han desvaneciado muchos informes de Contraloría. No, 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 no hay todavía un pronunciamiento oficial de la Contraloría respecto a las baldosas. No, no existe. Pero legalmente entiendo que hubo un interés. Se hizo una denuncia por presunto peculado, por presunta sobreprecio, etc. Eso se puso en la Fiscalía ya hace cinco, seis años atrás. Eso se archivó, no lograron demostrar absolutamente nada. Se archivó de una manera definitiva. Está archivado en este caso en el tema penal. Hay un tema en la Contraloría que está ya algunos años de igual manera y no hay un pronunciamiento oficial. Y la pregunta es, mi querido Carlitos, si hay una deficiencia en el tema de las baldosas, ¿no es cierto? ¿Por qué no se la ha cambiado ya en seis, siete años, no? ¿Por qué no se la ha cambiado en seis, siete años cuando ya una obra de este tipo más bien necesita ya hacerse un mantenimiento ya, porque la obra ha estado ahí, la ciudadina hemos circulado por las calles. Ahí habría que decir cuántos fracturados más quieren para que... Porque sí ha habido, sí ha habido y bastante. Bueno, oficialmente lo que yo particularmente no conozco que haya una denuncia oficial, a ver que yo... No, sí hay, sí hay. ...de la pierna, etc. No lo conozco oficialmente. Hay denuncias contra el municipio. Y ahí viene el tema... Claro, si es que hubo esa afectación, obviamente se tendrá que el juez determinar, ¿no es cierto? Y sin justificar de repente del tema de Valdós, que a lo mejor no cumplen según algunos técnicos... Pero el resto está bien, la mayoría. ...a que contra la orilla no ha dado ningún pronunciamiento. Cuando llueve, Carlitos, un asfalto, maneje un vehículo, un vehículo, un asfalto mojado. Al asfalto, y pégese un plazo a ver qué es lo que le pasa. Entonces, cuando llueve, pues obviamente hay que tener, tomar muchas, muchas precauciones. Entonces, yo decía, viene el discurso político que la obra no vale, pero por el otro lado aprobarán la ordenanza para cobrar la contribución especial de mujeres. Entonces, si no valía nada, entonces, ¿por qué cobramos? No, no, es que sí valía la mayoría. Había un doble discurso. Mira, al inicio de la administración hubo un informe del ingeniero Diego Ramón, que era en ese tiempo el director de Regeneración Urbana. Y que sigue siendo, entiendo. No, él es el director de Planificación. Pero entiendo que cumple ambas funciones o no. Nos daba rublos, ¿no? Nos daba rublos. Yo lo buscaba aquí en el cuadernito este, que se anota todo, pero ahorita no lo hallo. Él nos daba porcentajes, por ejemplo, de... Había, por ejemplo, un tema de las minarias, ¿no es cierto? Era un porcentaje mínimo que faltaba cumplir, o sea, pero era mínimo. Y que incluso, como hubiera un porcentaje ya técnicamente, ya digamos, dado su informe, la empresa eléctrica, entiendo que ellos querían hacerse cargo ya de esta situación, porque era mínimo. Ahora que por arriba, por la calle González, no me... Ahí ya hay problemas. Había algún problema, Carlitos. Nosotros entendemos que ahí el problema, y que precisamente con esta recepción, a lo mejor provisional, se puede exigir a la compañía ya que pueda trabajar. Ahora, yo me voy un poco a lo práctico de hoy, y en la mañana hablaba en un medio de comunicación. Cuando se construye una casa, no es una casa de una familia común y correa, una casa de qué, de unos 120 metros, de 130 metros, una casita común para una familia de lojana, ¿no es cierto? Cuando uno se pasa a una casa nueva, de pronto hay el tratamiento de una manguera, en la ducha no hay la descarga suficiente de agua, el tema de la cocina que se tapa, ¿no es cierto? O sea, son situaciones que pasan cuando la obra se la comienza ya a... A usar. Se la comienza a usar. Está dentro de lo normal. En una obra de semejante magnitud como fue la regeneración urbana, donde se cambiaron cientos de kilómetros de tuberías, si lo medimos así, de agua potable, alcantarillado, que de pronto en un sector o en otro sector pudo haber una deficiencia, está dentro, si se quiere, del parámetro que se lo puede considerar normal. Para eso es, obviamente, la recepción y que el municipio exija a la compañía donde hay estos puntos críticos que haya el arreglo. Ahora, ¿por qué en 6, 7 años y tanto molesta trajo a las baldosas? ¿Por qué en 6, 7 años no las han cambiado, no? 6, 7 años, Carlitos, 6, 7 años. Entonces, ahí ya viene el discurso político. No vale, pero cobro. Pero es que también usted sabe que si no estaba recibida, también era un problema que se podía meter a la Contraloría, que es de hecho lo que me llama la atención y está escrito ahí. No sé si leyó usted la parte donde dice respecto a las papeleras. Sí. Dice que las tiene en resguardo, por decirlo de alguna manera, la administración, ¿no? Más bien ya está en un proceso ya actual de destrucción, más bien de regeneración urbana ya. Porque todas las papeleras las retiraron. Y fue esta administración. Esta administración hace 5 o 6 meses atrás. Más bien ya está en un proceso ya de destrucción de regeneración urbana. Una obra que los locales están pagando. Y entiendo, Carlitos, de que debe faltar ya muy pocas cuotas que pagaba cada 6 meses. Sí, sí. Debe faltar ya unas muy pocas cuotas ya para pagar. Porque el tiempo del doctor Castillo, de la licenciada Pineda, me parece que se pagaron 3 o 4 cuotas ya sin el cobro respectivo de la contribución. Y luego ya se aprobó la ordenanza, pues, obviamente ya ha pasado el ingeniero Bailón, la señora Picoita, ahora mismo con el licenciado Quesada. Yo entiendo que esa debe estar ya, no sé, ya unas 3 o 4 cuotas de terminar y a ese pago. Doctor, una consulta. A ver, si van a recibir regenerar, quiere decir que todo lo que les observó Contraloría en su momento, les decía que todo lo que les observó Contraloría en su momento ya tiene que estar listo. Por eso van a recibir regenerar. Si no se ha cumplido lo que Contraloría les dijo, ¿para qué van a recibir o por qué van a recibir? El tema de Contraloría entiendo que por las diferentes denuncias que hicieron fue estrictamente el tema de las baldosas. De las baldosas. Incluso aquí mismo en la nota de prensa, por ejemplo, habla de la empresa eléctrica, que ya ellos ya quieren recibir ya la obra, ¿no es cierto? Por ahí había personas que, todólogos, ¿no es cierto?, que sabían y dan criterio de todo, pero la empresa eléctrica, que es la parte técnica, digamos, la que está encargada de todo ese tema, ellos ya quieren recibir la obra. Pero había otra parte, las de fibra, por ejemplo, las empresas proveedoras de internet, ellos tampoco tenían todo listo. Todo eso se habló y se dijo, ¿no es cierto?, pero sin embargo está funcionando, Carinita. Son seis o siete años que eso está ya funcionando, ¿no es cierto?, y si hubiese alguna deficiencia marcada, ¿no es cierto?, no tuviéramos problemas de internet, no tuvieran las conexiones, etcétera. Todo está funcionando. No, no, el tema es quizás en que se esperaba una mayor velocidad de internet, o sea, el tema, espera, es que es como usted, no sé si a usted le van a vender un carro y le terminan dando otro, o con otras llantas, usted va a reclamar, pues, hombre. Es obvio. Y si está pagando como ha pagado la ciudadanía, va a reclamar. Entonces el tema, por ejemplo, de los cables, que fue la denuncia de la ingeniera Alicia Jaramillo en su determinado tiempo, bueno, pues ahí básicamente se cambiaron los diseños iniciales. Ahí entró el tema político ya, ¿no? Por eso digo, esto lamentablemente hay el discurso político, no técnico, y al mismo tiempo... Pero también había pronunciamientos de técnico. Indiscusablemente, de ahí, que una obra de semejante magnitud, que puede haber una deficiencia aquí, por acá, pero en el término general de la obra... Está bien. No, no, en eso... Está funcionando. Miren, eso podemos ponerlo de acuerdo. Yo digo que fue una parte de una irresponsabilidad realmente de la administración, del ingeniero Bailón, que tuvo que haber recibido la obra. Decir, bueno, señores, yo recibo la obra, pero este rubro de acá, Baldosas, tiene este problema y hay que arreglarlo, o recibo provisionalmente, inmediatamente, como hay los problemas, exijo a la compañía. Inclusive, mire, yo supe esto oficialmente, que la compañía esta Hidalgo Hidalgo, que dicho sea de paso, no es una compañía de ayer o de anteayer, como se dice, y no es una compañía, pues, que a lo mejor buscó este contratito de aquí, o este contrato de la generación. Hidalgo Hidalgo es una compañía inmensa a nivel de Perú, a nivel de Bolivia, de Colombia, etc. No, en eso estamos de acuerdo. Inclusive, ahorita, yo supe esto oficialmente, esto oficial, no puedo decir, fue verdad, que la Hidalgo Hidalgo quiso hacer el cambio de estas baldosas, que ya más o menos tomaba unos 700 mil dólares el cambio de estas baldosas, pero, claro, más bien, por mantener el tema político vigente, le dieron largas, largas, y al momento, lamentablemente, todavía no se cambia. Pero entonces, no se ha cumplido nada de lo que dice Contraloría, porque incluso dentro de las recomendaciones dice, exigirá al fiscalizador y al administrador del contrato el cumplimiento de las especificaciones técnicas, a fin de que el adoquinado se encuentre alineado, horizontal y verticalmente, y posea el tamaño uniforme. Y hay un sinfín de observaciones que le hace la Contraloría. Pero si es que no han cumplido, ¿por qué ustedes como concejales permiten que se reciba regenerado? A ver este, Carinita. No hay un pronunciamiento... A ver, de la Fiscalía dije en su momento que está archivado. Ya eso ya está archivado definitivamente. Ya Contraloría. Contraloría no hay un pronunciamiento todavía de Contraloría. Ay, y el pronunciamiento que yo tengo acá en tu... No hay un pronunciamiento oficial que diga, bueno, un dictamen ya oficial ya de... Habrá que pedirle entonces al Contralor, que es lojano de hecho, que quizá ratifico... Y si hay responsabilidades de alguna persona que no... Que habiendo unos datos técnicos específicos de un material, pusieron otro material, obviamente tendrán que las personas responsables, tendrán que responder ante la Contraloría, ante la Fiscalía, etcétera, ¿no es cierto? Porque obviamente eso es un tema público. Claro, y ahí hay un documento público que demuestra quién fue la persona que ordenó... Si es que hay responsabilidades, obviamente, según la Contraloría, de la parte técnica pertinente, que da un criterio técnico no político, obviamente, si hay alguna situación, se tendrá que las personas que intervinieron en esta situación, se tendrá que obviamente tomar los correctivos necesarios. Ahora, para hacer un tema de esto, ¿no es cierto? Hubo la CAF, que venía a hacer constantemente los recorridos, las inspecciones técnicas, para seguir haciendo los desembolsos, o sea, no es que la CAF le da todo el montón del dinero, no, había la parte técnica de ellos con las fiscalizaciones de la CAF mismo, y veían, pues, obviamente, que la obra avanzaba y se seguían haciendo los desembolsos. En todo caso, yo le veo positivo a esta situación del deseado Quesada, que recibe esta obra provisionalmente, la ley lo dice así, y luego, pues, de un año, me parece que es, se recibe definitivamente. Y si hay responsables, Carinita, según el informe, pero técnico, no político, no porque de repente algún actor político llame o intervenga y diga esto, asado, cocinado, no. De una manera técnica, oficial de la autoridad competente, si hay responsables, pues, tendrán que asumir su responsabilidad en este caso. Así es, bueno, habrá que, son varios temas, ¿no? Porque incluso en el tema, por ejemplo, de alcantarillado, sí se cambiaron diseños, usted sabe que hay un tramo que está yendo directamente al río, que esa no era la idea original, pero son temas que yo quizás voy a coincidir con usted en el tema de que la gran mayoría está bien, y hay que, como lojanos empujar, ¿no es cierto?, Hidalgo Hidalgo es un trabajo muy cívico, ¿no?, con el amor también que le tiene esa familia acá a la ciudad. Hubieron cosas que salieron del tema o del contexto técnico, hubieron órdenes que se dieron desde el poder político hacia la parte técnica, y ahí es cuando se complican las cosas. Por ejemplo, y eso de ahí, es que yo creo que, mire, también cuando se pueden llegar a acuerdos, ¿no?, yo coincido con usted que la mayoría está bien y hace rato debían haberla recibido, porque incluso eso le abre la puerta al municipio para tener, digamos, acceso a otros proyectos, ¿no? Seguramente, seguramente el señor alcalde está viendo esta situación, ¿no es cierto?, que ya faltan muy pocas, muy pocas mensualidades, se mete este pago, y a lo mejor Loja puede tener algún gran proyecto y nuevamente aplicar con la CAP, porque obviamente los pagos a la CAP se le quedó bien, Loja ha respondido, y ojalá que sea así, se reciba esto pronto, se acabe de pagar esta deuda con CAP, que falta poco, y definitivamente poder emprender ya en otras obras. Y que se corrijan los temas también. Indudablemente que sí, que se corrijan los temas. Y si hay responsables dentro del proceso, que se cambiaron diseños, etc., pues, según el informe, repito, Carinita, según el informe de Contraloría, tiene que haber los dables, pero no esas de pronto, esas personas que vienen, actores políticos, porque acuérdense que cada campaña electoral, ¿no es cierto?, comienza la gente a caerse más en las balcones. Es automático, comienza una campaña electoral. No, siempre ha habido. No, no, pero qué bestia, si ha habido por ahí uno que otro, cuando comienza una campaña electoral, se cae, se cae en todo. Doctor, pero ¿quién nos garantiza a los ciudadanos de que, si ahora reciben definitivamente el tema? No, es una revisión provisional, provisional. ¿Quién nos garantiza a los ciudadanos que las cosas vayan a cambiar y que de verdad vayan a aplicar lo que les dijo Contraloría? Dentro de la revisión, se recibe provisionalmente, obviamente, tiene un año el municipio para determinar cuáles son las fallas y qué es lo que está pasando. A pesar de que la obra ya está más que probada, seguramente hay por ahí sus pequeñas fallas, pero dentro, repito, de una magnitud de obra, que haya por ahí un punto crítico, otro punto crítico, está dentro de lo posible. Que por ahí hay una tubería que, la goza de la madre, pero es que es un lado medio complicado. Se trae que arreglar, Karina. Y hará el favor de usted de dejar constancia de eso, porque mire, lo que le está diciendo Karina es muy... O sea, los concejales sí deberían dejar constancia, decir, bueno, porque entiendo que incluso les van a seguramente dar a conocer en el cabildo y ustedes tendrían que decir, bueno, pues hacer esa recepción provisional, pero hay que poner ciertos condicionamientos para que eso que está hundido, lo que está completo. Esa recepción provisional y esos condicionamientos hubo que haber pasado hace... Hace fecho. Hace seis o siete años, Karina. Hace seis o siete años atrás. Pero ahora la responsabilidad de... Yo recuerdo a una alcaldesa que le sucedió a Bailón, tirándola, decía, yo eso no recibo. Claro, no. O sea, como una situación de, no sé, de... Animal versión. Animal versión. Yo esa obra no recibo. Se le acabó el periodo a la señora. Y ya, aunque sabe, es un acierto que reciba provisionalmente con las condiciones necesarias y tiene daño de la recepción para una... Y devolviendo las papeleras, que la imprecisión que da ahí, le debo decirlo, porque es una imprecisión la que da el ingeniero Diego Ramón diciendo que todas las que han retirado están dañadas, eso es falso. Falso. Eso es falso, porque la gran mayoría están en buen estado. No sé con qué criterio técnico realmente las retiraron. Más bien era un auxilio que tenía la ciudad, o sea, para botar unas papas que se compra ahí en esos recipientes. Entonces, no hay nada. De pronto va a la calle, no hay la recolección de basura suficiente. Mire, y topando este tema, Carlitos, que bueno, a lo mejor que se reciba esto, no es cierto, ya provisionalmente se acabe, ojalá lo más pronto con la CAP, que debe estar muy cerca de pagar y que se presente de pronto un proyecto macro, ya por ejemplo. Macro. Para el tema del relleno sanitario, por ejemplo. Pero ya no, pues un relleno sanitario ahí, simplemente no. Con la modernidad y ahora que exige ya con aparatos estos de una manera técnica y que este producto, que esta materia, que esta basura, aprovecharla en el 100%. Hay una propuesta, por ejemplo, que va a ser una inversión de veintipico de millones para que toda esta basura procesara al 100% y convertirla en energía eléctrica, que buena falta nos hace. Mire, más bien proyectando ya una situación de estas. Del tema de la generación, del tema político, ya pasó, ya pasó de moda, si se quiere. Ya pasó de moda. No ha pasado de moda, doctor, porque a mí no me parece que reciban algo que no está bien hecho. Pero bueno, dice el mensaje acá, buenas tardes, realmente, a pena del señor concejal Ludeña, no es recepción provisional, dice el mensaje, sino definitiva. Lo provisional ya se suscribió en el año dos mil veintiuno. Entonces, yo ahí sí necesito que me aclaren a mí más bien, porque yo también sabía que... De lo que entiendo, que esa recepción, no hubo una recepción oficial, más bien se puso rubros para poderle cobrar a la ciudadanía en el tiempo cuando se hizo la ordenanza para cobrar, dependiendo de los costos, de los valores, hasta ocho años, que obviamente la estamos ya pagando, ¿no es cierto? Que en el tiempo del ingeniero Bailón, nos dicen por acá que se hizo la recepción provisional, es decir, que esta de aquí es la recepción definitiva, doctor. Déjeme pasarla a llamar. Sí, la recepción definitiva. De hecho, el tema fue por rublos, ojo. Fue por rublos que recibió. Pero ahora ya es definitivo. Ahora es definitivo. Ahora es tema de baldosas, tema de baldosas, no se recibió, que es un poco el tema, digamos, que complica. La nota de Diario Crónica, donde entrevistan a Diego Ramón, dice que es recepción definitiva. Eso le estoy diciendo, es recepción definitiva. Eso yo también tenía entendido, pero permítame pasar esta... El tema de las baldosas, fue cuando se hizo, se separaron los rublos para cobrar, no se tomó en cuenta las baldosas. Sí, sí, sí. Permítame la llamada a la persona que está en línea. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Karina, Carlos, al señor concejal. Bueno, efectivamente, a veces cuando no nos empapamos bien de las cosas y vamos a la radio a repetir el mismo discurso que venimos repitiendo, no solo en esta radio, en todas las radios, eso es forma de hacer lo que el señor acabó de decir, politiquería. Y eso no está bien hecho o bien visto por los nojanos, porque realmente yo le pregunto al señor Ludeña qué es lo que ha hecho de bueno en el cabildo. Y ya que de Chiripazo también llegó la última ocasión por el arrastre que tuvo la votación por el partido del escrito señor Castillo hablando políticamente. Entonces, no hagamos o no utilicemos la politiquería para tratar de manipular y tratar de marear a los nojanos cuando tenemos la ciencia cierta y toda la realidad y toda la certeza de que prácticamente el señor, como concejal, cero, polito, cero. Muchísimas gracias, buen día. A ver, este, es un tema direccionado, ¿no? Yo le digo al señor que yo fui el segundo concejal más votado de mi sector, ¿no? Cuando en el movimiento, ahora en el sector norte de la ciudad no tenía absolutamente nada. Yo fui el segundo más votado que Yuripe gana con unos poquitos votos y tomando en cuenta la contundencia que tuvo en algunos sectores, principalmente en los sectores occidentales y la parte norte de la ciudad, la contundencia que tuvo el señor alcalde para ganar la elección. Lo que sí debemos aclarar, yo lo decía, es la recepción ya definitiva. Porque la provisional ya hicieron incluso convenurías de la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica. Y por eso le digo, doctor, hay un informe de Contraloría en el que dice que hay un perjuicio económico y el informe lo tengo yo. O sea, yo no entiendo por qué ustedes desconocen del informe de la Contraloría y no le exigen al municipio, al actual alcalde, que cumpla primero con las recomendaciones y luego sí se recibe el proyecto. La recepción parcial, el tema de las baldosas no fueron recibidas provisionalmente. Las baldosas no fueron recibidas de Carinita. Se cobró, cuando se cobró, se hizo la contribución especial de mejoras, se cobró de algunos rubros menos de las baldosas. Entiendo que eso está a mejorar el proceso también de la recepción y darle una solución definitiva a esta situación, ¿no es cierto? Y que, repito otra vez más, si hay responsables, pues tendrán que responsabilizarse y pagar ante la ley lo que se tenga que hacer legalmente. Pero ¿por qué se va a recibir una obra que no está bien hecha? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué se recibe una obra que no está bien hecha y ustedes los concejales van a tener participación en esto? La obra está, Carinita, funcionando. Yo digo, y en un porcentaje altísimo. El asfalto, el único asfalto que vale de Loja, de la ciudad de Loja, es precisamente donde hay el tema de regeneración urbana. Está perfecto. Y mire que ya son seis, siete años, más bien ya de pronto, en un par de años más, necesita ya a lo mejor de pronto ya una manito. Una mantención ya dentro del parámetro normal. Y el amigo que llamó, pues, un saludo también. No, mire, más allá de eso, yo creo que evidentemente habrá muchos temas que se pueden debatir. Coincido con usted en que incluso ya ahora ya se presenta algunas falencias, ¿no es cierto? Trisaduras en la calzada, lo que le hablaba de la José Félix de Valdivieso, que está en problemas. Inclusive a la regeneración le falta la otra regeneración, porque había una fase dos que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Que es la parte de la que hablaba Carina. Toda la instalación de la fibra óptica, la instalación de cámaras, semáforos inteligentes. O sea, todo eso se ha quedado pendiente. Y mientras, quizás, no ser, vamos a ir antes con una comunicación, dos, siete, veinticinco, cuatrocientos, adelante. Sí, buenas tardes. El señor concejal también. Pero si esa obra está llena, baldosas quebradas, la tercera edad no puede andar por allí. Y ellos ya van a recibir. Es una cosa que no se comprende. Qué suerte que tenemos loja, o es mala suerte, yo no sé. Con la clase de concejales que existen ahora. Gracias. Sí, criterios, obviamente, totalmente respetables. Digo, mi querido amigo, suerte, porque el loja tiene una regeneración, tiene un sistema de alcantarillado que se lo sacó, creo que de 50 a 60 años de vida útil. Tiene un alcantarillado, este rato que está funcionando a la perfección. Con, de pronto, algunos puntos críticos. El asfalto de la ciudad está funcionando, ¿no es cierto? El tema de las baldosas, lo volvió a pronunciar el amigo, pues que eso habrá que tener un criterio ya oficial de Contraloría. Y se recibió, obviamente, sin el tema de las baldosas. Ahora, Hidalgo Hidalgo, en su tiempo, extraoficialmente, repito, supe que quiso cambiar estas baldosas, pero por el tema político le dieron largas y el tema es el que... Habrá que preguntarle a Hidalgo Hidalgo cuáles son las... Son siete años, Karina. Karina, son siete años que tuvieron que haber tomado alguna situación sobre estos temas que precisamente es el malestar de la ciudadanía. Pero ustedes no repitan lo que hicieron los anteriores concejales. Yo voy a eso. O sea, de que si algo está mal, ustedes no tienen por qué ser alcahuetes y, por favor, que le diga esta palabra, ser alcahuetes de la actual administración y recibir algo que no está bien, que no es correcto. Estivo de que... Estivo de que habrá un informe de la recepción ya. Nosotros lo conocemos este rato por la prensa también, ¿no es cierto? Estivo de que habrá un informe y obviamente no creo que el municipio lo vaya a coger así alegremente, ¿no es cierto? El rato que lo coja tendrá que poner en su acta de recibir la obra, pues, con las situaciones que en ese rato hay el malestar. Permítamos la última comunicación. 27, 25, 400, adelante. Una buena tarde, ingeniero Chaloco, una buena tarde, una buena tarde para el distinguido concejal, el doctor Iván, y para la distinguida periodista. Yo quería intervenir, pero la doctora recién me dijo, ¿sabe por qué están rotas las baldosas? Porque la gente, por ejemplo, en la Bolívar y 10 de agosto, 10 de agosto y la otra calle, se ponen, se suben encima de la vereda para poder parar, para comprar en los almacenes, hasta para retirar una foto. A mí parece que eso debería ser penado. ¿Y dónde está la policía municipal? O sea, ponernos una vez en los ojos sería absurdo. Pero hay muchas calles de regeneración urbana que las han convertido en garaje. La gente no tiene, o sea, no tiene la menor consideración que en realidad en la Bolívar se suben a esperar que salga alguien de cualquiera de esos almacenes y rompen, naturalmente que lo rompen a las baldosas. Al menos es lo que yo he podido observar. Una buena tarde. Sí, buenas tardes. Y mire, justamente ayer en la calle Inbabura nos salíamos con ese caso, ¿no? A un amigo de una camioneta estaba subido, entonces respetuosamente le dije, por favor, bájese que la regeneración estamos pagando a los lojanos. Y dice, yo también la estoy pagando. Le digo falso porque usted no vive acá, ¿no? Luego lo conocí al señor de dónde vive y todo. Le digo, aquí las baldosas las estamos pagando o las paga el frentista, ¿no? Así es. Es una realidad. Es el que tiene... Y lo que acaba de decir la doctora Rocío también es otra cuestión. O sea, que aparte de las falencias que tiene la regeneración también no ha habido el cuidado del municipio porque muchísimas ya están dañadas. Seguramente, seguramente hay algunas baldosas a lo mejor que necesita ya un tratamiento, un mantenimiento y mayormente en el tema de los garajes. Acá por la ciudad, por la avenida universitaria, todo el sector de acá, por ejemplo, hay almacenes que más bien ya han cambiado ese tipo de... de Bogotá y le han puesto ya porque necesitan obviamente que el carro, carros pesados entren, salgan y dentro de la ciudad también hay este tipo de cosas. Son, repito una vez más, son seis o siete años que eso está ya funcionando, que dentro de lo normal necesita ya un mantenimiento normal en el tema de asfalto, de veredas, de... quiere ya recibir de una manera definitiva para de pronto poner alguna y hacer un mantenimiento de lo que les corresponde. Y habrá que esperar información más pormenorizada también de la administración. Exactamente. Y el tema, pues el discurso político, pues, bueno, estamos en Loja también, ¿no? Y así mismo es. Le voy a leer los últimos mensajes. Claro. Dice, a ver, según el concejal, los trabajos de regenerar son los mejores, dice, jamás antes vistos en Loja. Le ruego que un día que lleva... Hay alguna deficiencia y un malestar en el tema de las baldosas, pero del resto, pues, está funcionando, ¿no? En la Sucre y Gonzana Má también nos dicen que... Gonzana Má, dije yo, siempre, siempre hemos visto el sector de Gonzana Má. Exactamente. Ahí, y obviamente, para la recepción tendrá que la compañía, pues, dar una solución a esto. Y tendrá que devolver las papeles. Dentro, dentro. Y las papeles es un tema administrativo del municipio, del licenciado alcalde por intervío de su departamento de higiene. Bueno, dice que aquí hay una alta recepción provisional, tal vez le haga falta informarse al concejal. Le leo un par más, dice, buenas tardes, pregúntale al señor Ludeña cuánto o qué le dieron para que reciba Regenerar sin que se haya corregido las graves fallas que tiene y sobre todo que se entere bien de lo que va a recibir. Por ejemplo, que se convoque a los colegios de profesionales para que se hagan las correcciones posibles. Eso sería bueno para que se curen en sano. Entiendo que la administración tendrá que hacer una situación de eso, porque, repito, no creo que alegremente vaya a hacer una recepción. Tendrá que tener informes técnicos, informes técnicos del tema de las baldosas, que es un tema preocupante de la ciudadanía, que ese tema, entiendo, no está recibido ni provisionalmente a la espera de que haya un pronunciamiento sobre baldosas, Karina, sobre baldosas, que haya un pronunciamiento oficial, fiscalía está archivado, un pronunciamiento oficial parte de la Contrarreoría respecto exclusivamente tema baldosa. Muchísimas gracias, doctor. Sólo déjame leerle este último, lo iba a leer y se me dice, el señor debería representar a la ciudadanía que según él lo eligió tener dignidad y respeto por la ciudadanía y no defender a capa y espada al sinvergüenza que hizo las cosas mal hechas y su capricho y no desviar la atención haciéndose el que son opiniones direccionadas, no insulte la inteligencia de los mapanos que la mayoría no somos pillos. Respetables, obviamente, yo estoy hablando aquí la verdad, es una obra que estuvo hace 6 o 7 años terminada en un 97%, todas las deficiencias que pudo haber tenido en regeneración urbana tendría que haber remediado ya en 6 o 7 años al amigo que llamo. La verdad,